Hola, ¿qué tal? Les saluda adelante del micrófono y detrás de las docinas, Pedro Orcasitas. Y recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. En esta ocasión me escribe un amigo de Perú, es Adriel Mamani de Perú, y me comenta y me pregunta qué debo de tomar en cuenta, qué debo de hacer antes de arrancar un negocio, antes de emprender. Bueno, pues aquí te presento siete cosas que debes de tomar en cuenta antes de poner un negocio. Lo primero es valor y paciencia. Debes de quitarte los miedos, si no te los puedes quitar, camina con ellos, camina junto, junto a ellos, y ve avanzando, avanzando, avanzando. Debes tener mucho valor y también mucha paciencia, porque los resultados se van a dar ir, se van a dar poco a poco, poco a poco se van a ir dando los resultados. Así que debes de tener mucha paciencia, porque se dice también, dice uno de mis maestros, Jürgen Klarich, que debes de fracasar al menos dos veces para poder ya empezar a tener ese valor y esa paciencia para tener éxito en un negocio. Valor y paciencia es lo primero. Lo segundo que debes de hacer es aprender a vender. Toma cursos, ve videos tutoriales, debes de aprender a venderte tú mismo y también aprender a vender tu producto o tu servicio. Lo tercero que yo recomiendo, y lo he viendo en carne propia, es la ubicación. Si tú estás muy bien ubicado, si tú tienes un buen estacionamiento, dependiendo de qué negocio tengas, debes de tener muy buena ubicación para que te logren llegar fácilmente los clientes. Lo cuarto, la cuarta acción, es tener un excelente servicio. Debes de diferenciarte de los demás por un buen servicio, pero no solamente a clientes. Debes de dar un buen servicio a proveedores, a tu personal y a tus clientes. A todos ellos los debes de tomar muy en cuenta. Lo quinto, ya se empieza a poner difícil la cosa, porque algunos dicen que debes de tener un mercado hambriento, es decir, alguien a quien le puedas vender tu producto, alguien a quien lo necesite, pero también alguien que lo quiera. Y eso nos lleva al punto número seis. Debes de vender lo que está comprando la gente en tu localidad, en tu ciudad, en donde vives. Debes de vender lo que te compran, ¿sí? Solamente tú le debes de dar un pequeño giro, una adaptación, un twist, una tropicalización, como le llamamos por acá en Tabasco, en México. Debes de hacerlo, debes de vender lo que compras, de vender lo que te compran o lo que compra la gente, pero darle un pequeño giro. También, por eso, debes de ser el número uno en el mundo. Debes diferenciarte de los demás. Todo mundo tiene productos iguales, todos los vendedores tienen productos parecidos, todo es un commodity, le llaman ahora. Entonces, debes de buscar ser el número uno en algo. Así que, esas son las recomendaciones. Valor y paciencia, aprender a vender, ubicación, servicio excelente a proveedores, personal y clientes, tener un mercado hambriento, vender lo que compran y ser el número uno en el mundo. Yo soy Pedro Orcasitas, y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.